Tiro libre para el independiente que va a hacer todo en cámara lenta, pausado, se va a tomar todo el tiempo del mundo Va a especular, va a esperar el error del rival y ahí tiene que aprovechar River para no desconcentrarse Arranca Nacho, le hizo bien Fernández, se escapa por la mitad de la cancha, la pide el Pitti, la pide que cometía en falta Leir de ventaja, hizo el árbitro, balón que vino para el área, el piso Leir de ventaja, deja seguir, peruano Deja seguir hermano, iba solo con la pelota, ahí está, mirá le protesta Casco también, ¿no? El error conceptual era para dejarla seguir Le hace el rápido balón que vino para el Pitti Martínez, le da de ventaja El cara del Pitti desborda, centro, me gusta y está ¡Gol! 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 De River, Sebastián ¡Driussi lo hizo! ¡Gazardo le dijo, quédate en River, que tengo cosas importantes para vos! ¡Te voy a dar toda la confianza, Sebastián! ¡Demóstrámelo dentro del campo de juego, porque yo confío a muerte en vos! ¡Y Driussi empieza a marcar el camino de la victoria! ¡Driussi empieza a marcar el camino de la décima Copa Internacional! ¡Qué jugada hicieron, la hicieron rápido, se abrió Casco! ¡Jugó para el Pitti Martínez! ¡Qué bien la hizo el Pitti por izquierda desbordando, metió en un centro fantástico! ¡Driussi por el medio! ¡Abre el marcador, gana River, explota el monumental! ¡Sebastián Driussi lo hizo! ¡River 1! ¡Independiente de Santa Fe nada! ¡Gana el millonario, va por la décima! ¡Bien el Pitti Martínez! ¡Mejor Driussi para conectar en última instancia ese balón cuando ya estaba vencido el arquero Zapata! ¡Picó el Pitti lo mejor que sabe hacer el desborde por la izquierda! ¡El centro hacia atrás y apareció Driussi! ¡Driussi a veces es intermitente, pero cuando aparece es para cosas serias! ¡Lo gana River desde temprano 1 a 0! ¡Ataca Adalessandro Padreza dentro al área de Bill Corner! ¡Tiro de esquina para el equipo de Gallardo! ¡El quinto para River! ¡El primero en el segundo tiempo! ¡Le va a pegar D'Alessandro desde la derecha! ¡A D'Alessandro para que le hiciera la pelota la jugaron corta balón! ¡Que vino para Nacho Fernández! ¡Fernández para D'Alessandro en cancha! ¡Se mete contra el área centro! ¡Que vino de Zurda! ¡Me gusta segundo Paloma y Danacabecido que tomó llame! ¡Está! ¡Gol! ¡Alario lo hizo! ¡Gol! 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 ¡De River! ¡Alario! ¡Lucas! ¡Que jugador compró River! ¡Sigue dándole todo a River! Alario, sigue convirtiendo los partidos, importante el balombino contra el área, le hizo fantásticamente bien de Alejandro llegando hasta el fondo, levantando la cabeza cacheteando la pelota, metiendo un centro pasado, segundo palo arriba el golpe de cabeza de Maridana para bajarlo al medio, el manual del fútbol dice dos cabezazos dentro del área es gol, Alario de cabeza marca el segundo, Rivers aferra el campeonato, Rivers aferra la recopa sudamericana Lucas Alario, el autor del gol siempre está al nueve siempre está Lucas, Alario pone el segundo, River 2 Lucas Alario lo hizo independiente Santa Fe nada y aparece Alario San Alario, el de los goles importantes centro de Andrés de Alessandro con derecha, la bajó de forma espectacular Maridana sabe hacer eso, Maridana y mucho, y Alario mejor aún cambiándole el palo al arquero Zapata el 2 a 0 Alario, el de los goles importantes Alario, el que aparece cuando River se duerme Alario, el delantero más copero va a venir el tiro libre para el equipo visitante, balón contra el área no me gusta, golpe de cabeza Salajaron para el medio, tiene el descuento gol gol de Independiente Santa Fe Horacio Salaberry consigue el descuento centro, segundo palo cabezazo para el medio solo apareció el central Salaberry alguien se durmió alguien no lo siguió Salaberry cabeceó alcanzó a tocar la pelota batalla, el balón entró igual descuenta Independiente Santa Fe y ahora Adana y ahora 2 a 1 el partido sigue ganando River River no sabe aguantar un partido que River le cuesta mucho todavía no aprendió todavía no fue a la facultad para saber cómo cerrarlo y ahora se le viene el equipo colombiano dos cabezazos en el área son gol para River lo hizo Alario ahora para Independiente lo hizo Salaberry durmió en esta Maidana en el segundo cabezazo Maidana le gana en la espalda y le cabecen ahí nomás al arquero no digo que la responsabilidad la tenga el arquero pero siempre batalla da la sensación de que puede hacer más salta Poncho golpe de cabeza la corre Salaberry todos presionan gana bien Alonso Alonso juega para Andrade Andrade descarga por aquí la va a poner contra el fríster Rodrigo Mora va a correr por aquel costado 2 a 1 gana River se nos mueve el partido pelota que vino nuevamente por aquella banda siempre con la pelota se frena busca el córner busca la falta que marca el árbitro saque de arco para Robinson Zapata saque de arco para Robinson Zapata va a devolver la pelota miro quiero mirar el cronómetro gana River canta el hincha levanta el equipo canta el simpatizante millonario 47 últimos 30 segundos va la pelota para el medio la gana bien sale River disparado de contra la toma Mora pelota que vino para afuera para Lucas Alario Alario la va a matar y la va a poner ahí Alario la va a meter ahí contra el fondo del campo de juego allá en el córner del costado izquierdo va a ganar River 47 con 50 va a ser lo último del partido el peruano mira el reloj el peruano le dice jueguen 48 minutos hay tiempo cumplido en el estadio monumental señoras y señores River campeón de la recopa sudamericana River suma un título internacional más a su historia River es campeón River por Dios y por Alario le escucha la lucha millonario ahí están todos en la mitad de la cancha ahí están los jugadores de River que se forman en un solo equipo que se forman en un solo jugador logra nuevo título internacional más en su historia el equipo de Marcelo Gallardo cuando llegó el muñeco River tenía solamente 5 títulos internacional y hasta era la cargada constante de todos de todos hablo de los hinchas de Independiente de los hinchas de Boca hasta de los hinchas de Estudiantes de La Plata llegó el muñeco Gallardo y la historia empezó a cambiar y hoy River suma un nuevo campeonato internacional a su historia un nuevo título internacional para el conjunto millonario que con esto llega a 10 campeonatos a nivel del fútbol internacional hoy en un partido en el cual no tendría que haber sufrido tanto hasta el final que lo tendría que haber ganado un poco más tranquilo que lo tendría que haber ganado un poco más solgado que tendría que haber sido un poco más abultado resultado pero que importa dice el hinchas millonario si lo más importante es que River es campeón de la Recopa Sudamericana y escucha el hinchas millonario y claro si desde que llegó Gallardo River se ha acostumbrado a lograr estos títulos internacionales señoras y señores River es el campeón de la Recopa Sudamericana terminó el partido y lo escuchaste por Radio Combo no 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 que no y hay no Gracias.